Hay una pregunta ¿Quién es Rashad? ¿Qué es lo que se llama un Rashad? ¿Vosotros qué entendéis por un Rashad? Una persona mala Rashad no es malo ¿Rashad cómo se escribe? ¿Rashad se escribe? ¿Resh? ¿Sin? ¿Sin? Y son las iniciales De Razón Sheradzmi Razón Sheradzmi Y Ra, malo Sería Rashadzmi Sería Razón Azmi ¿Qué quiere decir Razón? Razón, que sea la voluntad Entonces es la voluntad La voluntad, el deseo Shell, De, Azmi, para mí El Rashad es el que dice Topami Para ti, no Para mí Ese es el Rashad Y yo, y yo, y yo, y yo Y para mí, y para mí Azmi, Azmi, Azmi Es el Rashadzmi ¿Por qué la Kabbalah es muy importante? Porque la Kabbalah te enseña el Tsimtzum Es decir, la resistencia Y dice, ya no No es Razón Sheradzmi Es Razón Le ¿Cómo se dice? Compartir Lo contrario de Razmo La Jerim Si quieres Pero en realidad Está la palabra Tzedakah Que es Dar ¿Vale? Entonces El Rashadzmi Es el que Solo piensa En él Como un niño pequeño Un bebé es Rashadzmi Quiere biberón Quiere pañales No se le ocurre decir Toma para ti Un bebé es todo para él Cuando ya llegas a la edad de 13 años Ya empiezas a pensar Ya te ponen los tefilin Y poco a poco Te enseñan a cambiar las mitos Y a compartir Bueno, pues empezamos la cosa Por eso es tan importante la Kabbalah Porque la que de verdad te va a enseñar El mecanismo de compartir Es la Kabbalah Cuando comprendas El mecanismo de cómo fue creado el hombre Y cómo Dios da al hombre Cuando el hombre se acerca a Dios Para que el hombre se acerque a Dios Para que Dios le pueda dar Es como si yo digo Dame Coca-Cola Pero yo tengo que acercar el vaso A la botella Si no, no me puedes echar Entonces yo digo Yo quiero recibir de Dios Pero yo me tengo que acercar a Dios Pues para acercarme a Dios Hay una ley que se llama La ley de la afinidad Es decir Que sea igual Y como Dios es dador Pues yo tengo que ser dador Si soy receptor Me alejo Entonces empiezo A imitar a Dios Dando Y cuando empiezo a dar Me acerco a Él Y cuando ya estoy cerca Entonces Él me puede dar Bueno Empezamos el Shur Hacemos el Shur de Kabbalah Hoy es 26 de diciembre de 2007 Y seguimos con el secreto de las letras Hoy me toca la letra B B B ¿Y la cifra de la letra B? Dos Dos Entonces La dos La letra B Que tiene que ver con la cifra dos Ya tiene que ver con la dualidad Nos alejamos del espíritu Y ya vamos a la materia Porque este mundo material Este mundo físico Se llama El mundo de la materia Y se llama un mundo dual Hay el bien y el mal Todo verrá Bueno y malo Y Lo que permite la materia Y vivir en este mundo material Que es Un vehículo que se llama el cuerpo Porque el cuerpo El Gu Es materia Y de hecho Si nos fijamos El cerebro Físico Tiene dos Dos encéfalos Encéfalo derecho Encéfalo izquierdo Tiene dos Dos maneras de pensar De ser Ahora la pregunta es Nosotros que tenemos una Neshama ¿Por qué hace falta Un cuerpo? ¿Por qué es necesario Venir a este mundo Y estar metido en un cuerpo? ¿Por qué es necesario El Vivir La dualidad Y el mundo material? ¿Qué necesidad Tiene la Neshama De venir aquí Y meterse en un cuerpo? Neshama es algo Y la explicación Es preciosa Y muy bonita Y a partir de ahí Arrancamos El Shur sobre la letra B Vamos a imaginar Que esta almendrita Es el alma Y vamos a imaginar Que este vaso Es el cuerpo Y el alma Entra en un cuerpo Y veis que el alma Metida en un cuerpo Tiene Una limitación de movimiento No puede venir Ni aquí Ni aquí Ni aquí Está aquí encerrada ¿De acuerdo? El problema es Que en el mundo espiritual Vamos a imaginar Que tenemos dos almas En el mundo espiritual Sin cuerpo No hay cuerpo Y esta alma Tiene unas mitot Unas cualidades Y esta alma Tiene otras mitot Mitot Pero diferentes Muy diferentes La ley espiritual Dice En el mundo espiritual Que estas dos almas No se pueden encontrar Nunca ¿Por qué? Porque están En mundos diferentes Porque sus mitot Son diferentes ¿Me explico? Quiere decir Que nunca se van a encontrar La ley de la afinidad Dice Que cercano O lejano No es un problema De metro Centímetro Kilómetro No La cercanía Es El parecido Como estas dos Neshamot No se parecen En nada No pueden estar juntos Un ejemplo El alma de un perro El alma de un hombre ¿Podrían estar juntos? El alma de un pollo El alma de una mujer ¿Podrían estar juntos? No ¿Por qué? Porque son cosas diferentes Tienen nada que ver Pero La ley material Dice Que la materia Aunque sea De origen diferente Siempre se puede juntar Entonces ¿Qué hace Dios? Dios agarra Un alma De un tipo Un alma De otro tipo Las mete En la materia Y estas almas Que nunca se hubieran encontrado A nivel A nivel de la materia Si se pueden acercar Y se pueden encontrar ¿Entendéis lo que estoy diciendo? O sea Permite El cuerpo Que lo que no ocurre En el mundo Espiritual Pueda ocurrir Hay muchos estratos En el mundo espiritual Ahora vamos a ver Un sabio Lo contrario Lo contrario ¿Qué es? Un ignorante Lo contrario De bueno Malo Lo contrario Del egoísta El altruista El contrario Del religioso El ateo El contrario Del que es paciente El precipitado El contrario De lo tolerante El colérico Y el contrario Del honrado El delincuente Son contrarios Bueno Pues vamos a imaginar El sabio Y el ignorante Que se van a sentar al lado ¿Qué puede pasar En este mecanismo En que son tan diferentes Que no se hubieran encontrado Metidos en un cuerpo Se encuentran Un sabio Y un ignorante ¿Qué puede pasar? Conversa Aprende a uno del otro Conversa Y si aprende El uno del otro ¿Qué le pasa al ignorante? Aprende El ignorante Que estaba a un nivel bajo Se puede llevar Llegar a ser sabio ¿Qué quiere decir? Que puede haber Un mecanismo En este mundo físico De vasos comunicantes Que no puede ocurrir En el mundo espiritual Eso es lo que tiene este mundo Y a partir del momento Que nosotros entendemos Eso Hago referencia A una de las normas Más importantes O las midot Más importantes Que enseñó El Baal Shem Tov Que dijo Que lo principal Del hombre en la tierra Y de la mujer Por supuesto Es elevar Todo lo que le rodea Una piedra Una planta Un animal Unos amigos Incluso a los ángeles Los puede elevar Puede elevarlo todo ¿Por qué? Porque este mundo Permite Que lo que es diferente Sea otra vez igual ¿En el mundo espiritual Existe La comida? No No se come No se come Cosas físicas Pero en el mundo material Hay una ley Que se llama El Kashrut ¿Qué ocurre con el Kashrut? ¿Alguien sabe Las toneladas de carne Que come En sus 80 o 90 años de vida? ¿Alguien tiene idea? Durante toda su vida ¿Cuánta carne ha comido? Un montón Hablo de toneladas ¿Cuánta carne Durante toda tu vida? O sea Desde que tienes ya 4 o 5 años O no sé Cuando se empieza a comer carne 3 años Hasta que acaba tu vida ¿Cuántos Toneladas y toneladas Trailers de carne Estás comiendo? ¿Sabéis que Esa carne Tiene dentro Energía animal Y gracias al mundo material Puedes comerte Esa carne Es decir Puedes meter Esa energía animal Dentro de tu Cuerpo humano Y tu alma Una vez que está En contacto Con esa energía animal Si hablas de Torah En la mesa Puedes elevar Esa energía animal A nivel humano Tenemos que elevar Las chispas Pero no sería posible Ese mecanismo Si no hay un cuerpo A partir del momento Que entendemos eso Ya no despreciamos El hecho de estar En el mundo físico ¿En qué momento Fracasamos Nuestra vida En el mundo físico? Cuando dejamos De usar el cuerpo Para aquello Que se nos ha dado ¿Para qué se nos ha dado Un cuerpo Para poder Juntar Lo que en el mundo espiritual Jamás Se hubiera Juntado? ¿Y una vez que Han llegado Un mundo Después Ya si se podían Juntar En el mundo espiritual? Dice que El maestro Y el alumno Estudian juntos En este mundo El maestro Enseña Al alumno Para que luego En el olama va El maestro Le haga un sitio A su lado Al alumno Muy bonito Cosa que Jamás hubiera ocurrido De no haber venido A la tierra Y no haber podido Encontrarse El maestro Con el alumno El sabio Con el ignorante Es decir Que después De haber pasado Por la tierra En el mundo físico Estas dos almas Que nunca se hubieran Encontrado Como han entrado En un cuerpo Y se han encontrado Y se han elevado La una a la otra Luego Después de la vida En el mundo espiritual Ya se pueden encontrar De no haber pasado Por este mundo físico No se hubieran encontrado Depende El nivel que tenga El hombre El nivel que tenga La mujer Si la mujer Es De una manera El hombre es contrario No se van a encontrar Si son iguales Se pueden encontrar Y si son diferentes Y se encuentran Y uno eleva al otro Al mismo nivel Pues ya En el mundo superior Se van a encontrar Bien Ahora cuidado Este encuentro De los opuestos Solo se tiene que hacer Por la vía del G7 Porque si el encuentro Se hace por la vía De la figura No solo no nos vamos a elevar Sino que nosotros Vamos a bajar Por eso la Bet Está formada Por tres Vav Tres Vavim Una Vav Que representa El mundo espiritual Otra Vav Que representa El mundo Material Y se une Por una tercera Vav Que representa La conexión Pero Esta Vav Que conecta La Vav de arriba Con la Vav de abajo Las dos Vavim Horizontales Se conectan De manera Vertical Por la Vav Vertical Pero del lado derecho No del lado izquierdo Es decir La Bet La Bet No se ha No se ha hecho así ¿Vale? La Bet se ha hecho así Es decir No se junta Por el lado izquierdo Se junta Por el lado derecho ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros Vamos a bajar De arriba Y plantar abajo Suponiendo que esto sea un canal Lo que vamos a bajar Es el Gese Y también Lo que vamos a subir Es Gese Todo lo que hemos comido Y que estamos elevando Es para hacer Gese Y toda la Veraja Porque sabemos que la Bet Es la inicial De la palabra Veraja Hace bajar Gese Si la Bet Tuviera El El palito A la izquierda Que juntara El mundo espiritual Con el mundo material Sería por el lado De la Fibura De la severidad ¿Entendido? Pero hay una cosa Que me gustaría entender bien Es que has dicho Que una persona Puede ayudar a otra Y la puede subir O si no La puede bajar ¿No? Claro También si comes Si comes Y haces una Veraja Estás elevando la chispa Pero si comes cerdo O comes algo Esa chispa Te va a bajar a ti Ahora entiendo Sí, sí La Bet La Bet Es importante Porque también Es la inicial De la palabra Vería Que es Creación Y es la inicial De la palabra Binah Que es Inteligencia Y sabemos Que Binah Está ligado Con El planeta Saturno Que está ligado Con el Shabbat Que está ligado Con la Bet La Bet Se sitúa En Binah Y sabemos Que las Neshamot De los judíos Vienen de Binah Las almas Vienen de Binah Las almas En plural Mishamot 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 Y aquí tenemos Un 10 Entonces Si quitamos Los ceros Que es una manera De analizar Y quitamos Los ceros Nos vamos a dar Una cosa Cuenta Que es que La unidad Está encerrada En la dualidad Dos y cuatro son Pares Y uno Es La yud Está dentro De la Bet Está escondida Ahí ¿Por qué No se creó El mundo Con la letra Aleph? No se creó El mundo Con la letra Aleph Porque entonces No podríamos Hacer el trabajo De acercar Los contrarios Sería todo espiritual Y en el mundo espiritual Los contrarios Nunca se encuentran Entonces Dios ¿Qué hace? Dios Fabrica Un sistema Dual Y se hospeda Dentro La unidad Se hospeda Dentro De la dualidad Así que Aquí tenemos Un concepto Muy importante Que es Cuidado Que estas palabras Son muy importantes Las que voy a dar El anfitrión ¿Sabes lo que es un anfitrión? Invitado No El anfitrión Es el que invita Si yo te invito A mi casa A Shabbat Yo soy el anfitrión Y tú Eres el huésped Es el invitado El huésped Es el invitado Y el anfitrión Es el que invita Entonces Cuidado Dios Es el huésped Y el anfitrión Es el cuerpo Pero ojo Esto solo vale Para la santidad BK2 En la santidad B BK2 ¿Cuánto vale BK2? Mejor La Shin 300 La Vav 6 Cuatro Cuatro La TALEC Y la Q Y dos La B ¿Cuánto? No 412 412 En la santidad Quiere decir 412 Y la letra B Que es huésped Mi anfitrión ¿Cuánto vale? 412 La TAL vale 400 La Yud 10 La B2 Igual 412 O por qué Dios Ha hecho la dualidad La ha hecho BK2 En la santidad Si no No vale Pero en el mundo espiritual También hay dos No En el mundo espiritual Hay solo uno ¿Y cómo los dos No se encuentran? Porque El alma ya Es una emanación De la unidad No es Dios El alma no es Dios No, no Ya es una creación De Dios Entonces ya tienes dos Tienes Dios Y el alma En la palabra Bet Si saco la Yud Y la pongo fuera La pongo aquí ¿Qué me da La palabra Bat Yud? La hija de la Yud ¿Y qué hemos dicho Que era Yud? La raíz La raíz La Yud es la raíz Es la semilla Es hojma ¿Cómo dijimos Que se escribía Que se escribía La Yud La semana pasada Una Yud Una Rav Una Dalita al revés ¿Qué me da? Al La casa de Dios La casa de Dios Ahora 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 empieza Lo bonito ¿Por qué? Porque la Torah ¿Por qué empieza? Por Bereshit Empieza por una Bet ¿Verdad? Y aquí vamos a ver Que la Bet Cuando se empieza a ampliar En la palabra Bereshit Se va a repetir El mensaje Milbetes Bereshit Bereshit Beresh Beresh Aleph Shin Yud Bereshit Bereshit Que es casa ¿Y qué palabra Tengo aquí? Ros Ros ¿Qué más palabras Tengo ahí dentro De Ros? Tengo Ros En Red Res Aleph Shin Que quiere decir Aleph ¿Verdad? Quiere decir Que la mente Está metida En el cuerpo La casa de la mente Ras También Aquí igual Ras Ruido Pero tengo también La misma La misma palabra Permutada Ose ¿Qué quiere decir? Felicidad Felicidad ¿Qué es lo que está Dentro del cuerpo? La felicidad Hombre Acabo de descubrir Algo interesante Sería Vaid Ose Anda Tengo la felicidad Dentro de mí ¿Qué es esta felicidad? Yo quiero saber ¿Qué es? ¿Por qué está La felicidad Dentro de mí? Porque está Está el alma Está la La emanación divina Y esa es la que Nos tiene que dar Felicidad Pero ¿Cuándo nos va a dar Felicidad? Cuando nosotros Hacemos nuestro trabajo Elevamos Los contrarios Elevamos Lo que es contrario A nosotros ¿Y por qué se llama También Osher? Porque está escrito Sof maase Bemahashava Tejila ¿Qué quiere decir? Que lo que ocurre En el mundo físico Sof maase Que es decir El final de la acción Sof es final Maase La acción Bemahashava En la mente Tejila Empezó ¿Qué quiere decir? Que la semilla De lo que pasa aquí En el mundo físico ¿Dónde nace? En la cabeza ¿Qué quiere decir? Que si mi pensamiento Mi Rosh Es Osher Si yo tengo Un pensamiento De felicidad Sof maase Bemahashava Tejila Así como he pensado Feliz La acción Va a seguir Sof maase Bemahashava Tejila Así como pensé Así como Dice Sof maase El final de lo que ocurrió Nació en mi pensamiento Si nació en mi pensamiento Felicidad Habrá felicidad Si nació en mi pensamiento Infelicidad Habrá infelicidad Todo depende De como lo pienses Pero para eso Tenemos que hacer Una alianza con Dios Nos tenemos que aliar Para que mi mente Genere felicidad Yo tengo que aliarme Con Dios En vez de excluirlo Lo tengo que integrar Y tengo que unirme Por eso la palabra Bereshit La puedo escribir La puedo escribir así Si aíslo la palabra Es Es fuego Espíritu ¿Qué otra palabra me queda afuera? Brit Bet res yut tab Brit El pacto del fuego ¿Qué quiere decir? Me ha aliado El fuego sabemos que es el mundo espiritual El agua es el mundo emocional Y el aire es el mundo intelectual Fuego, aire y agua Aire, intelecto Fuego, espíritu Agua, emociones Brit es la alianza Con el espíritu Me ha aliado con mi Neshamah ¿Y cómo yo me puedo aliar con mi Neshamah? ¿Cómo me puedo aliar con mi Neshamah? ¿Qué dice? Que la letra Bet era Kesefira Binah Y Binah era ¿Qué planeta? Saturno ¿Saturno cómo se dice en hebreo? Shabtai ¿Y dentro de la palabra Shabtai ¿Qué planeta hay? Shabtai es Shabtai es Saturno ¿Y dentro de Shabtai ¿Qué palabra hay? Shabat 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 Entonces voy a sacar la palabra Shabat de Bereshit ¿De Shabat? Voy a sacar la palabra Shabat A ver cómo me voy a liar yo con el fuego Voy a coger la Shin, la Bet y la Tab ¿La veis que está ahí la palabra Shabat? La Shin de Bereshit La Bet de Bereshit Y la Tab Tengo Shabat ¿Y qué voy a hacer con el Shabat? Lo voy a traer aquí al mundo Lo voy a reflejar en el mundo ¿No? ¿Qué palabra me queda? Después de haber quitado Shabat de aquí Me queda... Me queda Reif 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 ¿Y qué quiere decir Reif? Espejo Espejo Y eso es lo que me va a dar Bajit Oser La casa de mi felicidad En la envoltura de mi felicidad O sea que refleja Shabat en este mundo Reif 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 La traigo aquí abajo Beca 2 Es decir Con la B Yo había dicho que Beca 2 Era la misma numerología que Bel Shabat Pero el Shabat No es Saturno ¿O sí? Sí Sí, sí, Saturno Biná, Saturno, Shabat, la B, el 2 Es toda la misma historia Lo puedes escribir Es un paquete que va junto Ahora Os voy a enseñar una cosa El mundo de arriba Que he dicho Está basado en la Alef Y el mundo de abajo Que he dicho Está basado en la Bet ¿No? Y el espíritu que hace Se inserta En la materia O sea la Alef Se inserta en la Bet Bien, pues si tengo yo aquí Keter, Jojma y Biná Luego tengo Zirampin Y el centro es Kifere Y al final tengo aquí Malchut Esto es el mundo espiritual Esto está basado en la Alef Pero esto ya es el mundo Donde se va a materializar ¿Verdad? Entonces yo tengo un padre Y una madre El padre y la madre Es Jojma y Biná Jojma es papá Biná es mamá ¿Cómo se dice papá En hebreo? Av Av ¿Por qué empieza? Por Alef Ya he dicho Que todo esto empieza por Alef En el mundo espiritual ¿Y cómo se dice mamá? Vim Es Em ¿Por qué empieza? Por Alef ¿Cómo se dice mamá? Alef Así que aquí tengo En el mundo espiritual Ya veis que tengo la Alef Pero ellos van a engendrar Es decir Van a proyectarse en el interior De su hijo y de su hija Entonces te va a dar Ben Y te va a dar una hija Van Que empieza por Ben Perdón Por Ben O sea que Alef y Alef Han engendrado Bet y Bet ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea que esto O sea que esto Es lo necesario Para que este y esta Se proyecte hacia abajo Para que el padre y la madre Se proyecten hacia abajo Tienen que crear Ben y Bat Hijo e hija Que empieza por Bet Cuando padre y madre Empieza por Alef Ab y Em Aquí Ben sería Tiferet y Bat Tiferet y Malhut Y Malhut es Bat Es la hija Sí, la hija Por eso se dice Que un padre y una madre Tienen que tener un hijo Y una hija ¿Por qué tienen que tener Un hijo y una hija? Porque el nombre de Dios De Ben Aquí Es Yud Hebat Y el nombre de Dios De Bat Que es Malhut Es Adonai Alef Y qué vamos a hacer con esto Vamos a hacer El Yehud De dónde sale Sale del padre Y de la madre Por eso un padre y una madre Tienen que tener un hijo Y una hija Para que sea la laja ¿Habéis entendido Qué ha pasado aquí? O se os escapa Veo algunas caras Que dice Y me he perdido Pobre Mateo ¿Te has perdido? No, no Pero Pero entiendes Lo que es la dualidad Y la unidad El mundo espiritual Va a bajar Por la vía de la dualidad ¿Por qué? Para insertarse dentro El que hace el Yehud Es como si hubiese tenido Un hijo y una hija Así es Ha cumplido con la baja Ahora Vamos un poquito más allá Ya habéis tomado nota Esto Ya habéis tomado nota de esto Porque voy a borrar Sigo mi historia Que si tienes un hijo Y una hija Que si tú meditas Con este Yehud Yud Alef Hedal Es como si tuvieras Un hijo y una hija Porque Yud Kebaf Que es el hijo Y Adonai es la hija Adonai es la hija Femenina Porque es Malkuth Es la tierra Perfecto Bien Todos estos símbolos Es para que la mente Comprenda Que es lo que está pasando Aquí Si no No lo podemos entender Es muy difícil entender Este mundo Si no Bien Ahora La palabra De Jesús ¿Cuánto vale? Venga Os doy las cifras 913 Si señor ¿Cuánto me vale? 913 ¿Y sabéis otra palabra Que vale Bereshit? Que vale igual 913 Itbonemut La palabra Itbonemut ¿Qué es Itbonemut? Meditación Entonces si dice Bereshit Barah Elohim Dice Al principio Creo Dios Puedo sustituir La palabra Bereshit Por la palabra Itbonemut Puesto que vale lo mismo Meditando Creo Dios ¿Cómo se crea? Meditando Pero Itbonemut Es 913 Es contemplar Meditar Itbonemut 913 Se escribe Hetaz Bet 913 913 Ahora ¿Qué ocurre Cuando se medita? El Bereshit Se transforma En Barah Barah es Creó Y shit es En Arameo ¿Cuánto es shit? En Arameo ¿Qué quiere decir shit? Es como Shesh 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 en hebreo Es 6 Y en Arameo Es shit Creo 6 ¿Qué es 6? 6 es un cubo Tiene 6 caras Entonces tengo aquí un dado con 6 caras Eso es la materia Creo 6 Barah shit ¿Con qué creo 6? Con Itbonemut Con la meditación ¿Qué quiere decir esto? Que la meditación es creativa Puede fabricar cosas Itbonemut es Barah shit Creo cosas Creo 6 ¿Sabéis que 6 es la materia? 7 es el alma en la materia Y 8 ya es lo sobrenatural A ver Espera ¿6? 6 es la materia Es la materia El cuerpo Es 6 Si le pones un alma Dentro de la materia Te da ya Un cuerpo vivo Y si ya Metes el alma del alma Le metes a Dios Entonces ya estamos en lo sobrenatural Que es el 8 20 suma 412 Que son 7 Exacto Ah O sea que Entonces La estrella De David Es para el cuerpo Para el hombre Para el hombre No La estrella Es como una nave Física Pero en el mundo espiritual Pero tú te metes dentro Así que son 6 Más tú 7 Entonces más el alma Es el 7 Claro Y más Dios Es el 8 Más Dios Es el 8 Por eso es tan importante El 8 Bien Pero Bereshit ¿Cuánto me da? Si es 913 ¿Cuánto es? 9 Más 1 Más 3 ¿Cuánto da? 13 13 Entonces ¿Qué es lo que hace Dios Cuando medita y crea materia? 9 Más 1 Más 3 ¿Cuánto me da? 13 Y 13 es el valor numérico De la palabra Ejad De la palabra Binah De la palabra Noga Que es luz La palabra Ahavah Que es amor Binah también Binah vale 13 Netzah también vale 13 Y la palabra Vav deletreada Vav al de Vav vale 13 Vav Si yo quiero hacer la conexión Vav Ale Vav Tiene 6 1 6 Y el valor numérico ¿Cuánto te repite? Noga Noga Netzah Luz Noga es luz Y la letra M Noga es también el planeta Que es muy luminoso Es una estrella De la palabra De la palabra Noga Ahavah Binah Netzah Y el valor numérico La gran mitad La gran cualidad De la letra Bet Es hacer Banim Es decir Hacer hijos Y es un gran gesed Hacer hijos Porque igual que Dios Hace hijos Que somos nosotros Nosotros le imitamos Haciendo hijos Porque igual Dios Se proyecta Igual que Dios Se proyecta en nosotros Siendo nuestro huésped Nosotros nos proyectamos En nuestros hijos Dándoles nuestro ADN Y siendo un reflejo Dentro de ellos Así que para imitar a Dios Que nos ha creado Nosotros hacemos hijos Y es un acto de gesed Entonces En este acto de gesed Ya hemos dicho Que la Bet se une Por la derecha Que es decir Por el gesed Es un acto de bondad Ahora vamos a ver Este gesed Con eso voy a acabar la clase Entonces Tener hijos Es un acto de gesed Es unir la Bet Por el lado derecho Y dentro De Las correspondencias De los nombres de Dios En la sefirah gesed Hay nombres de Dios Aquí dentro El nombre de Dios Para la sefirah gesed Es él Aleflame Pero hay otro nombre De Dios Para la sefirah gesed Que es un código Que tenemos que meditar Que es Eloha Aleflame Eloha Y dice Rabinahman De Breslev Que este nombre Es el nombre Que hay que meditar Para proteger A nuestros hijos Aquel que tiene miedo Porque su hijo Está en buena salud Y que siempre Este con felicidad Y que le vaya bien Y tal Tiene que meditar Este nombre Suma 42 Suma 42 Suma 42 Igual que la nave Joa Es la que me dejo Hemos quedado Todos los días Engloba la nave Joa entero Meditar Meditar Eloha Es el Shabbat Y para terminar La clase de hoy Vamos a meditar Sobre este nombre Se da muchos conceptos Sobre la letra Veis que da mucho De sí Una pregunta básica Albert ¿De dónde salen Los nombres? Más allá De que en la Torah Estén escritos Hay un libro Que dice lo siguiente Todos los nombres De Dios Que hay en la Torah Se pueden clasificar Dentro de Sefirot Todos los nombres De Dios Y mira que hay Dentro de Las 340.000 Y pico letras Que hay Dentro del Sefer Torah Hay muchos nombres De Dios Pues hay Rabinos Rabi Yosef Yigatila Que hizo Recogió todos Los nombres De Dios Los clasificó Y los puso En su Sefirot Entonces En cada Sefirah Puedes poner una pila De nombres de Dios Que tiene su equivalencia Y dice Este nombre es de Hesed Y este es de Kebura Y este es de Tizere Eso hizo Rabi Yosef Yigatila Es un libro digno de ver Os lo traeré Para que lo veáis Va Sefirah por Sefirah Y recoge todos los nombres De Dios Y los clasifica Rabi Yosef Yigatila ¿Cuál es la pregunta? Sí, ya he terminado Pues antes de meditar Lo que quieras ¿Cómo explicas tú Lo que decías El alma de la Torah? Eso lo recoge también En Nornera El libro de Rabi Mosé Cordovero Explica que Si ustedes han estudiado El alma de la Torah Es decir Los secretos de la Torah En esta vida Podrán En el futuro Cuando Lleguen aquí Estudiar El alma del álbum Llegar A ese nivel El alma El alma del alma Es Dios ¿Quién da la vida Al cuerpo? El alma ¿Y quién da la vida Al alma? Dios Luego El creador Del alma Es el alma Del alma El que da la vida Al alma Es el alma Del alma Y el que da la vida Al cuerpo Es el alma Si sacas el alma El cuerpo Ya no tiene vida ¿De acuerdo? Entonces Dios Insufla vida A la Nesamá Y la Nesamá Insufla vida Al cuerpo Y una vez Que tienes La Nesamá Y el cuerpo Juntos Elevan Todo lo que hay A su alrededor Ahí Ese es el secreto Pero el mensaje Más importante De todo este Shibur De esta noche Y se han dicho Muchas cosas Sobre la letra Bet Es que La dualidad Ha sido creada Para unir contrarios Que jamás Se hubieran encontrado En el mundo espiritual Y unir Quiere decir Unir para elevarlos Por eso está escrito Que es muy importante Ocuparse De las personas Inconfortables De su vida Es muy importante Ocuparse De las personas Inconfortables De su vida ¿Cómo? Es el porqué De que se ha creado La materia Porque tú Cuando te ocupas De las personas Inconfortables De tu vida ¿Qué has hecho? Lo que jamás Hubiera encontrado En el mundo espiritual Tú le permites Que haya trasvase Y eso es una gran Midá Ocuparse De las personas Inconfortables De su vida Ser generosa Con una persona Inconfortable De su vida ¿Pero cuál sería La finalidad En el cabo Elevarla Pero si tú Por ejemplo Elevarla y encontrarse ¿No? Elevarla y encontrarse Claro Tú Tú vas a encontrar Una serie de personas En tu vida Mil, dos mil Cinco mil Yo no sé La cantidad de personas Que una persona Puede encontrar En su vida Depende Del ticún De cada uno Pero tú imagínate Que en tu vida Que en tu vida Se encontraba Mil personas Si esos encuentros Que generalmente A veces no son afines Son desagradables Puede ser ¿Por qué son desagradables? Porque precisamente Dios te ha metido En un cuerpo Para que te puedas Encontrar con uno Que no es como tú Ese es el objetivo ¿Y por qué ha hecho Que te encuentres Con uno que no es como tú? Para que lo eleves O para que él te eleve Pero si tú Encontras uno Que no es como tú Y tú le dices Vete Pues entonces Es como si hubieras Estado en el mundo Espiritual sin cuerpo Porque no permites Que esa elevación Tenga lugar Y ahora empezamos A entender ¿Por qué las mitot? ¿Por qué hay que tener Cualidades De generosidad Y de bondad? ¿Por qué? Porque si no No le da sentido Al hecho de venir A este mundo En este cuerpo Punto No hay más Y la bet Representa la dualidad Representa el mundo material Representa el cuerpo Y habías dicho O yo entendí mal Que la bet Eran las bendiciones También ¿Beraja? La veraja ¿Pero qué es la veraja? ¿Qué es la veraja? Es Cuando tú Crecimiento Haces crecer A los que hay alrededor Tuyo Y das esa oportunidad Que no hubieran tenido Esa oportunidad En una vida Espiritual Pura Sin cuerpo El El rebote Que te viene Del mundo espiritual Es que Baja Beraja Por el lado De la derecha Si no No baja Beraja Por el lado De la derecha Cuando tú Elevas Estás dando Si estás dando Haces afinidad Con Dios Cuando Por ejemplo Yo no me llevo bien Con este señor Y trato de darle Y trato de darle Estoy imitando a Dios ¿Por qué? Porque Dios es dador Si estoy imitando a Dios Hago afinidad con él Si hago afinidad con él Me acerco a él Y si me acerco a él Él puede verter en mí O sea que Lo que yo voy a provocar Juntándome con un contrario Y elevándole Es que Dios Pueda verter su veraja en mí ¿Por qué? Porque yo Me he conducido Igual que él Por esta actitud He hecho afinidad con Dios Me acerqué a él Y cuando estás cerca de él Él es el manantial De toda la veraja Ya la puedo recibir Si el vaso está demasiado lejos De la botella No puede Tengo que acercarme ¿Cómo me acerco? Haciendo afinidad con Dios ¿Y cómo voy a hacer Afinidad con Dios? Según cómo me porte Con él Haré o no Afinidad con Dios Entonces recibiré o no Veraja Tú estás razonando Con el cerebro Pero la relación No se hace siempre Con el cerebro Se hace también Con el alma El alma tiene Un lenguaje Con el otro Y tu lengua Y tu cerebro Tiene otro lenguaje Tú puedes estar En discusión abierta Con el otro Pero puede haber Un segundo nivel De comunicación Donde tu alma De hecho Que el otro Este al lado Genere O emita Ondas Que el otro capte Y en el momento Su clipá Es decir Sus cortezas Te van a rechazar Pero su nesama Captó semillas tuyas Que luego harán su camino Y que florecerá Un árbol de la vida Dentro de él De una semilla Que él habrá captado De ti Pero son vibraciones Son ondas Todo nos explica Con la lógica Pero esas ondas No hubieran podido Tener lugar No hubieran podido Tener lugar De no estar al lado El uno del otro Y el cuerpo Permite que estén al lado O sea Algo pasa No siempre pasa A nivel de Cordialidad diplomática Y social Pero a nivel De la nesama Un intercambio tuvo Por ejemplo Yo os estoy dando Un siur Vosotros estáis oyendo Unas cosas Pero mi nesama Está hablando Otra cosa Que no tiene Nada que ver Con lo que os estoy hablando Y vuestra nesama Está captando De mi nesama Otra cosa Que no tiene Nada que ver Con el siur de aquí Son dos planos De comunicación El plano de comunicación Verbal Lógico Racional De los cinco sentidos Y el plan de comunicación De la nesama Que está fuera Del tiempo Del espacio Y que abarca Otros niveles Y ahí sí Captáis Yo os digo Una cosa Aquí vienen Dos rabinos Y van a dar El mismo siur Escrito con las mismas Palabras Y todo igual Y un siur Se llena Y el otro Se queda vacío Y ha dicho Lo mismo ¿Por qué? Es un nivel De intercambio Que no vemos Dos restaurantes Pegados El uno al otro Los dos Hacen la misma pizza Con la misma Receta Un restaurante Lleno Abarrotado Al otro vacío Mismos precios Todo igual Uno lleno Al otro vacío ¿No lo habéis visto eso? ¿Por qué? Todo no es lo que el ojo ve Hay cosas que el ojo no ve Porque uno ha plantado La semilla En un buen día El otro en un mal día Uno lo ha hecho con amor El otro lo ha hecho por despecho Uno a lo mejor En su restaurante El restaurante Lo han montado Como fruto De una escisión Entre marido y mujer O entre hermanos Y el otro es fruto De una unión Entre hermanos Y entonces La cabana de inicio Y las energías de inicio No son las mismas Entonces hay unas energías Que repelen Y otras que atraen Porque aunque la pizza Este hecha con la misma Pasta Y la misma receta La cabana Es decir La intención Y las emociones Que hay en la masa De esa pizza No es la misma La gente percibe No todo con la lógica También percibe con el alma Hay diferentes niveles De comunicación Y es más importante La comunicación A nivel de alma Que la comunicación A nivel de cuerpo Están muy callados Os hago pensar Y que no llegue Pero tiene lógica Uno puede decir Que uno aprende Con aquel Que se lleva bien Y también aprende Con aquel Que se lleva mal Pero has podido aprender Cosas que no puedes explicar Pero has sentido Te ha llegado Un input Un impacto Que no estás fuera De lógica Tampoco Que no estás fuera De la lógica Aprender de las dos maneras Una mejor que otra A mí me presentan Dos personas Y los dos me han dicho Buenos días Que tal se han sentado Y una me cae fenomenal Y la otra fatal Y sin embargo No sabes por qué La comunicación No me han dicho nada Los dos me han dicho Lo mismo Buenos días Hay ondas Hay vibraciones ¿Y esas ondas De qué vienen? ¿Del alma? ¿De vidas anteriores? Depende Si está activando Sus clipot O está activando Su neshama O está activando ¿Qué? Y puede ver Puede también Que él tenga Un escenario grabado De negatividad conmigo El otro tiene Un escenario grabado De positividad conmigo De vidas anteriores Puede ser ¿Nos reencarnamos En grupos? Siempre ¿Pero en otra vida? ¿Ha estado el mismo grupo Que está en esta vida? Sí Pero no el mismo parentesco Tu madre puede ser Tu hijo O tu prima O tu hermana O tu tía Mi sexo Tu marido puede haber sido Vete a saber Yo escuché un shiur De Rav Malé Que decía Dios te pone siempre Como pareja La pareja Que sabe Cómo sacarte de quicio Porque si no sabe Cómo sacarte de quicio No interesa Que sea tu pareja Solo te digo una cosa Que si Dios Los ha puesto juntos Es porque Tiene que haber un intercambio De elevación El uno hacia el otro Y viceversa No estaríais juntos Si no Si no vais a aprender El uno del otro No tiene sentido Estar juntos Pero Dios Lo ha organizado Para que sí Pero a veces Pueden aprender Dos personas juntas O a veces La conjunción De esas personas Ayuda a otras Cambio O sea que a lo mejor Es la mitad de este Y la mitad de esta Que hace que funcione Para un determinado plan Que a lo mejor No es de ellos mismos Sino de otros Del grupo Sí ¿Entendéis la vela Que vamos a meditar? Está haciendo una pregunta Perdona Los que no tenemos hijos Ahora de meditar ¿Os cambia algo? ¿Tiene alguna ¿Es una inquietud? ¿Cómo impara? Los hijos No son solo Los hijos físicos Los hijos Son todos aquellos Que han aprendido Algo de ti Son tus hijos Claro Y son también Todas tus obras Si te has ocupado De alguien Si has hecho Tres de acá Con alguien Si has hecho Un trabajo Con alguien Es tu hijo Si tienes Un pensamiento Que has traído Del mundo de arriba Es también tu hijo Porque no solo Traes hijos físicos Traes hijos verbales Tus palabras Son hijos Entonces pues La herramienta Que era de protección Para los hijos físicos También ¿Qué sería En este caso? Protección a tus obras De tus obras De tus alumnos Cada alumno Es llamado Hijo Fijaros Yo cuando Cuando Vaya a meditar Ahora Sobre este nombre Loja No solo estoy Protegiendo a mis hijos Te estoy protegiendo A todos vosotros Porque os estoy enseñando Y un alumno Es llamado hijo Porque estás Creando Un hijo espiritual No solo se crean Hijos materiales Y genéticos Sino también Hijos espirituales Y es más En la Torah Se da más valor A un hijo espiritual Que a un hijo físico Eso lo aprendemos De la laja ¿No? Ha sido diferente De la letra Aleph ¿No? En la bet Son otros mensajes Vaite está conectado También con las tres madres De alguna forma A través de la atbaz Si pones bet Yot Yitit Yitau En la atbaz Te salen Las madres Te están conectadas Con aire Fuego ¿Sabes? Lo que te digo ¿No? Si También te sale Pues sácame la atbaz Es muy sencillo La bet Es la shin La bet es la shin Es sarah La yud es Sácalas Sácalas Y lo miramos Mira Escribe Shin Mem Y Aleph Y Aleph ¿No? Las madres ¿Cómo la cosa? Emesh Sí O sema No, no No sema Es con Ain Con Ain No Será Emesh Que es fuego, aire Y agua Las conexiones A ver Y bet con sin solo Es trescientos Que es el tetragama En atbaz En atbaz En el fuego En el spot ¿De acuerdo? Sin es fuego Si te da Emesh Que son los tres elementos Pero los tres elementos Es cuando la unidad ya se ha abierto Claro Si no, no hay tres elementos ¿Y Aleph? Por eso Pero estás conectando En la yud sola Es decir, en la esencia O en la Aleph No están los tres elementos Pero estás conectando En el mundo superior e inferior Pero a través de los tres elementos Sí Había oído yo Un complemento del Shiu Si quieres Sobre la letra bet Hecho por Steinsal Que decía Que la bet también tenía Tiene la forma de la escritura Es decir, que la apertura Está hacia el lado de la escritura Es decir, que tu vida La construyes La construyes Escribiendo por ese lado Y no hay que mirar atrás Es decir, que No, no es eso lo que quiere decir Lo que quiere decir Y no es Steinsal Steinsal recoge Bueno, pero la explicación de la bet De la bet Del Rasiel Amalaj Ahí es donde viene Esta explicación Del Rasiel Amalaj Dice que la bet Al ser la primera palabra De la Torah La bet Al ser la primera palabra De la Torah No tienes más que salida Que ir hacia el lado De la Torah Claro Porque las 300.000 letras Que salen En la Torah Salen de la bet Para allá Si tú no quieres Ir hacia la Torah Y quieres ir Hacia otro camino Te encuentras En camino sin salida Una pregunta Completada Que le dio el rabito Hay un comentario No sé si es En Bahiro No recuerdo exactamente Que dice Que si no existiera el rabito El hombre no existiría Sí El inferior Este Este Porque significaba Algo relacionado Con el sustento O no sé qué Claro Porque aquí es donde planta Esta es la tierra Entonces la verajá Se planta en la tierra Es el canal Se planta Eso no es la base Es el rabito que sale Sí ¿Por qué? Porque es como la tierra Y entonces aquí se incrusta Sobre lo que dices ahora También había oído yo Un comentario de lo mismo Que es que decía Que en realidad No es el primer principio Que hizo Dios el mundo Es decir Que antes hubo otros mundos Que los destruyó Y por eso viene De atrás Otra cosa Que nosotros no vemos Porque está cerrado Porque hizo el mundo Con la severidad Hizo el mundo Con la severidad Y el mundo No se sostenía Con la severidad Venga Vamos hacia Lo Aleflame Vabde Venga Sentamos Sentamos Ponemos las manos Boca arriba Sobre las rodillas Los pies en paralelo El tronco erguido Ahora vamos a calmarnos Y respirar profundamente Inspiramos por la nariz Guardamos el aire Unos tres segundos Expiramos por la boca Lentamente Inspiramos Energía positiva Guardamos el aire Expiramos Todo el estrés Con la angustia Todos los miedos Inspiramos Guardamos Expiramos Nos relajamos mucho Los músculos Las piernas Los hombros El cuello La cabeza Seguimos respirando Profundamente Relajando Relajando Ahora nos vemos Dentro de un Maguendavid De color oro Y vamos a Convocar Otro Maguendavid Enfrente Que actúa De pantalla De color oro Y vamos a Llamar Un nombre de Dios De Gesed Que es Eloha Convocamos La letra Ale Se presenta En forma blanca Son letras muy grandes Como montañas De antes La letra Lamed La letra Vav La letra E Encendemos La Ale Como si fuera Una vela Encendemos La Lamed Encendemos La Vav Encendemos La E Ahora Unimos Todas las llamas En una sola llama Que apunta Hacia el pico Superior De su Maguendavid Y vamos a Traer Toda esta energía De luz Hacia el pico Superior De nuestro Maguendavid Y toda la energía De Eloha Va a entrar Dentro de nuestro Cráneo Por la fontanela Llenando el cerebro Iluminándolo Se ilumina Se ilumina El cerebro Y lo bajamos Al corazón Esta luz Envuelve El corazón Se ilumina El corazón Y bajamos Esta luz Al hígado Se ilumina El hígado Y volvemos A subir La luz Al corazón Se ilumina El corazón Y volvemos A subir La luz Al cerebro Se ilumina El cerebro Y baja El corazón Y sube Al cerebro Y baja El corazón Y sube Al cerebro Estamos Magnetizando Esta energía Con nuestros Órganos Corazón Cerebro Corazón Cerebro Corazón Cerebro Va muy deprisa Ya Corazón Cerebro 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 Estalla Hacia arriba Como una fuente De agua Y ahora Caen copos De nieve De luz Todo nuestro Alrededor Impregnándonos Impregnando Nuestra aura Imantándola De la energía De Gesed Esa energía Que trajo Que trajo Abram Abin Un día A la tierra Y que trae Todas las bondades Divinas Y que protege Nuestros hijos Nuestras obras Nuestras palabras Nuestros pensamientos Y hace que todo Lo que hagamos Bueno Y pensamos Bueno De fruto Y esté protegido Ahora estamos Totalmente Imantados De Gesed Y solo vamos a tener Buenas noticias En cuanto a todas Nuestras obras Todas nuestras Creaciones Humanas Materiales Ahora vamos a respirar Tres veces Profundamente Otra vez Otra vez Y abrimos Los ojos Muy bien Está escrito en la Shema Amarás a tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu hígado Nefes está aquí Con toda tu voluntad Y toda tu fuerza Está aquí O sea Corazón Hígado Y cerebro No puedes dejar Nada Fuera Eso está en la Shema Amarás a tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu hígado Con todo tu cerebro Amarle a Dios Es impregnar La luz De las letras En cerebro Corazón Hígado No lo hacemos Por Por capricho Lo hacemos Porque está escrito En la Torah Muy bien Si no tiene nada más Cuidado Este código Es tremendamente Poderoso Es como si meditaras Toda la Nabejoa En una sola palabra Es fuertísimo 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 ¿Y en qué posición Tendrías que estar tú O la igual En realidad Podrías estar En cualquier posición Por ejemplo Estás tumbada en el sofá Y poder hacer una meditación Tumbada en el sofá Tienes que tener Muchísima experiencia De meditación Para poder hacerlo En cualquier posición Entonces mejor En la época De aprendizaje Tener una posición disciplinada ¿Sabes? Pero en realidad Puedes meditar En cualquier momento ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué esa posición Te favorece Con respecto a otra? Porque de momento Tienes los pies En el suelo Que te hace un contacto Con la tierra Que te facilita la vuelta Si estás tumbado En el sofá Pues no te facilita La vuelta Pues los pies descolgados Luego tienes las manos Boca arriba Porque el alma Flota sobre la palma De la mano Y vas a recoger Energías En la palma De la mano Si tienes las manos Sobre cojines De un sofá Y eso Pues no es tan sencillo Bueno Al Tragbaru Al Tragbaru Al Tragbaru Al Tragbaru